¡Buenos días, señoras y señores! Son las 9 y 7 de la mañana de este miércoles, 17 de julio. Comenzamos aquí, como cada mañana, con el repaso a las portadas de los periódicos más destacados a nivel nacional. Hoy la tónica más o menos general de los generalistas, válgame la redundancia, es sobre la exculpación de Chávez y Griñán en el caso Ere por parte del Tribunal Constitucional para que luego digan algunos que el PP tiene secuestrada a la justicia. En este caso, en El País nos hablan sobre la canción Potra Salvaje de Isabel Ayun, de la copla rural a la canción del verano. En la parte central, con los titulares en gran del Tribunal Constitucional, anula las condenas a Chávez y Griñán. Las sentencias suponen un duro correctivo al fallo de la Audiencia de Sevilla y del Supremo. La absolución parcial a los dos expresidentes se aprobó por siete votos, que son de los del PSOE, frente a cuatro. El PSOE y Sumar pactan un plan antíbulos y de regeneración democrática. Se eliminará del Código Penal el castigo a las ofensas a la corona. El cordón sanitario frustra vicepresidencias de los ultras en la Eurocámara. En la imagen central, Mbappé se viste de blanco. El delantero francés fue ayer presentado como nuevo jugador del Real Madrid en un estadio Santiago Bernabéu abarrotado. Sabía que este era mi destino, decía el jugador en un discurso en español. La estrella hasta ahora en el PSG. Euforia en la corte de Donald Trump. Viaje a las entrañas de la convención republicana más entregada a su líder tras el intento de asesinato. El Gobierno sube el techo de gasto un 3,2% hasta los 195.000 millones para 2025. Y Rocha ha inhabilitado dos años por excederse en sus funciones. También en ABC, el Tribunal Constitucional liquida el escándalo de los ERE al exculpar a Chávez y Griñán. El órgano que preside Pumpido culmina el borrado del caso al amparar a la excúpula socialista andaluza. El fallo provoca una nueva división en el Pleno al salir adelante con los votos de la mayoría progresista. Y esto es lo que pasa cuando no hay una separación de poderes reales en un país supuestamente democrático. En la imagen, BAPE aterriza en el Bernabéu con humildad y ambición. Tras agotar hace días las 80.000 localidades, el madridismo revive sus grandes presentaciones e inaugura una operación deportiva y económica calificada de histórica. En el mundo, también, como los siete magistrados puestos por el PSOE, salvan a dos expresidentes del PSOE. Tenemos también una entrevista con José Luis Martínez Almeida. Si me pongo una camiseta del Madrid, mi madre baja del cielo y me pega, dice. Y todos para mitigar el calor en la Puerta del Sol. Eso sí, habrá que esperar a 2025. 25. Volviendo al tema central, Sánchez presenta hoy su plan de regeneración democrática. La mayoría del Tribunal Constitucional de Pumpido culmina el borrado del caso ERE con la anulación de las condenas de Chávez y Griñán. Corrige al Supremo. Deja el expolio de 680 millones casi sin castigo y blinda a los cargos socialistas ante próximos juicios. Es que es escandaloso esto. Sánchez lanzará medidas de control para los medios de comunicación en respuesta a la investigación judicial a su mujer. El Gobierno batirá su propio récord en el techo de gasto y prevé un 10% de paro en 2026. La Carlos III declara nula la plaza de profesora titular de Sandra León. Y Trump reaparece tras el atentado con aura de estadista y un plan transformador. Se muestra en la Convención Republicana como un político con mayor autocontrol. También la imagen central, como no, la presentación de Mbappé, el último galáctico. En la vanguardia, en la imagen, vemos a la conservadora maltesa Roberta Metzola recibiendo el aplauso de la Eurocámara justo después de ser reelegida presidenta. Metzola logra un apoyo aplastante para seguir al frente de la Eurocámara. La elección de la política conservadora abre una etapa contra la polarización. Sánchez se plantea revisar, junto a sumar, los delitos de injurias y calumnias. El presidente presentará hoy su programa de calidad democrática, mientras el PP le acusa de actuar acorralado por la corrupción. Y en este caso razón no les falta, desde luego. Orbán dice que Trump tiene un plan para parar la guerra en Ucrania. El FMI califica la economía española de caso brillante. En tordera, la C32 roza la tragedia en un accidente de autocar que deja 47 heridos. La verdad es que en la foto que se ve aparece el autocar volcado de lado, encima en la entrada de un túnel. Y parece casi un milagro que solo haya habido heridos. Futuro incierto, 1.300 migrantes cumplen 18 este año en Cataluña. Llega a Barcelona el Berlanga más íntimo. Y la presentación de Mbappé dice, hoy soy un chico feliz. En la razón, nuevamente, el Tribunal Constitucional desbarata la sentencia por el fraude de los seres. La izquierda, liderada por Pompido, anula las condenas de Griñan y Chávez por vulnerar el principio de legalidad. El PP acusa al Tribunal Constitucional de intentar borrar la corrupción del PSOE y abierte del daño institucional. La princesa visita con los reyes la escuela naval. El 29 de agosto regresará para ingresar como alumna y continuar su formación militar. En la imagen, Florentino Pérez y Kylian Mbappé durante la presentación del francés en el Santiago Bernabéu. Mbappé cumple su sueño de niño. El delantero fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid en un Bernabéu abarrotado. Se emocionó y besó el escudo. Florentino Pérez dio la bienvenida a un jugador excepcional. Trump lidera los estados bisagra tras el atentado y se acerca a la presidencia. La elección de J.D. Vance como presidente afianza el discurso en el cinturón industrial. La economía española no supera su crecimiento medio pese al gasto récord y más de 40 heridos tras el accidente de un autobús en un túnel de Barcelona. Vamos ahora con los deportivos. Aquí hay un poquito más de variedad, aunque todos mencionarán la presentación de Mbappé. Por supuesto, marca con su portada de lado, que no sé si hay alguna manera de poder girarla. Vamos a ver, porque es que esto es bastante incómodo de ver. Tenemos la imagen con efectivamente ese Santiago Bernabéu abarrotado. Mbappé alucina con su presentación en el Bernabéu delante de 75.000 espectadores. El futbolista acompañado por Florentino Pérez, Pierri y Zidane. Grita él a la Madrid y dice, este fue siempre mi sueño. Declara, quiere jugar a la Supercopa y desvela mensajes de Vinicius. En el periódico As también vemos la foto de Mbappé besando el escudo del Madrid de la camiseta. Presentándose ante 75.000 aficionados, dice, espero estar a la altura del Madrid. Jugaré donde diga el míster. Lo he hecho en las tres posiciones de arriba. Recibí muchas ofertas, pero tenía claro que solo vendría aquí. El dorsal 10 lo lleva un balón de oro. No miro a la espalda, sino a la portería. En mundo deportivo. En la parte superior, ganas de Camp Nou. Laporta, Flick, Deco, Lamín, Pedri y Gabi visitaron las obras. En la parte central, orgullo culé. Messi, Lamín, Reyes en Copa América y Eurocopa. Refrendan la supremacía de la cantera blaugrana. La finalísima aún sin fecha podría medir a Leo con Yamal, cuyo gol a Francia fue escogido el mejor del torneo. Bautismo blanco de Mbappé en un Bernabéu lleno. También el tal inhabilita a Pedro Rocha por dos años y deciden a Itana y a Beleira en el último test antes de París. En Sport, el hijo de Borg no fue rival para Nadal. Eso en cuanto al torneo de Bastiat de Teris. Y en la imagen, el futuro ya está aquí. El Barça saca músculo con sus hombres fuertes en lo alto del Camp Nou. Los campeones de Europa, Pedri, Gabi y Lamín, se juntaron con Laporta, Flick y Deco. El Madrid se vuelca con el fichaje de Mbappé. Se acaba la fiesta para la federación. Con Pedro Rocha, inhabilitado dos años. Y en baloncesto, Parker pasa de la NBA y seguirá en el Palau. Vamos ahora con los económicos. Con esos cinco días, el economista y expansión. En cinco días, BBVA avisa en un folleto de que la OPA Sabadell puede fracasar. Lidl se afianza en el podio de los Super. Cárceles privadas y armas suben en bolsa tras el ataque a Trump. Skoda busca tomar talgo junto a Criteria sin entrar en una guerra de opas. El fabricante español confirma que la checa quiere una integración, pero reclama una propuesta económica. El mercado desconfía y la acción sigue un 19% por debajo de la oferta de la húngara Gans Mabag. La planta fotovoltaica enteró el RE, cifra el autoconsumo y lo sitúa por debajo del cálculo del sector. El Gobierno sube el techo de gasto un 3,2% hasta 195.000 millones. Confirma un objetivo de crecimiento para 2024 del 2,4, cuatro décimas más. Da luz verde a la nueva empresa tecnológica pública que contará con 20.000 millones bajo gestión. El FMI mejora su visión de la eurozona pese al proteccionismo y la inflación. Enagas saca partido entre los analistas a la venta de Tallgrass. La banca española endurece las hipotecas y Europa las relaja. Antolín emite 250 millones en bonos para despejar su futuro financiero. El beneficio de los bancos de Estados Unidos se dispara, pero deja señales de alarma. La audiencia se reafirma sobre su competencia para juzgar a Arbistar y sindicatos y empresas cierran un acuerdo en el ERE de Vodafone. El economista Moncloa frena la campaña de la DGT por el plan de regeneración democrática. Cuatro bancos pujan por el plan de pensiones de la hostelería. Talgo triplicaría su tamaño con la fusión. Con la checa Skoda tiene que concretar si contemplan lanzar una contraopa superior a 5 euros por acción. Cobra gana un megacontrato en Alemania de 2.900 millones. Sánchez Baraja retirará Escriba para renovar el Banco de España. Nuevo récord de techo de gasto crecerá un 3,2%. El Gobierno levantará los próximos presupuestos sobre un límite de gasto de 195.353.6138 millones más que en 2024. El mercado llave seguro el primer recorte de la Fed en septiembre. Diez petroleras suspendidas a petición de un desconocido. Banco Sabadell logra su mejor consejo en bolsa desde que recibió la oferta de compra. Y BBVA reconoce que su opa puede acarrear un impacto en el capital mayor de lo previsto. En expansión, directivos en verano, del sol y playa al viajero premium. MIT, la universidad que genera 4,6 millones de puestos de trabajo. Y expansión fiscal, coto del Supremo a los registros de Hacienda. Ni interrogar ni espiar. Un grupo de minoristas decidirá la OPA a Sabadell. 2.580 accionistas controlan el 12,7% clave para que triunfe la oferta de BBVA. Que a su vez reconoce el riesgo de que la operación no salga adelante. Skoda plantea a Criteria y Escribano ir juntos a una fusión con Talgo. El precio del alquiler crece el 9% ante la grave falta de vivienda. Hacienda prevé que la recaudación suba el doble que el gasto. El cuerpo eleva el aumento del PIB del 2 al 2,4% y el FMI sitúa a España al frente de la eurozona. Así es la hoja de ruta de Trump para volver a la Casa Blanca. Y también la presentación de Mbappé, que dispara los números del Real Madrid. Hacemos una mini pausita y pasamos con los autonómicos. Mbappé, que dispara los números del Real Madrid. El presidente de la Real Federación, Pedro Rocha, durante dos años. En la entrevista a Elia Verdebío, alcaldesa de Vétera, dice, voy a ir a saco para mejorar todas las infraestructuras. Vertido de fuel en las playas. Marea negra en Valencia, un derrame de petróleo, contamina todo el litoral del Saler y obliga a cerrar tres zonas de baño de la ciudad. La albre del Gos, el Saler y la Garrofera. Capitanía Marítima todavía desconoce el origen de la mancha, aunque todo apunta a un buque. Hay dos kilómetros de arena afectada. Y en la imagen vemos a varios operarios del Ayuntamiento retirando ese fuel de la costa. El gobierno no detecta focos de suciedad en alta mar y afirma que todo el fuel está en la orilla. Las labores de limpieza de la zona dañada empezaron ayer y continuarán toda la mañana de hoy. Sorpresa y enfado entre los bañistas. Casi me mareo por el fuerte olor a Alquitrán. Reinicio de la legislatura. El nuevo Consejo de Mazón toma posesión de sus cargos. Elisa Núñez se da de baja de Vox por su deriva radical. La decisión de Abascal agudiza la crisis del partido en las Cortes. El pago de las costas del caso Alquería reaviva la herida entre Ensunech y la izquierda. Y un acuerdo inédito entre PSPB y PP alcanzan un pacto para gobernar juntos en Sueca. Mediterráneo. La ley mordaza que va a revisarse deja 13 multas diarias en Castellón. PSOE y Sumar anuncian cambios, mientras que la oposición pide la derogación completa de la norma. Su aplicación ha generado más de 40.000 sanciones en la provincia, por un montante total de 41 millones. En la imagen vemos al Consejo más castellónense dicen Martín Mus, Salomé Pradas y Miguel Barraquina, asumiendo sus nuevas cárteras. La exconsejera de Justicia deja ahora Vox por la deriva radical de los de Abascal. El groguet. Baena muestra su lado más humano con la pequeña María. El castellón apunta a su portería con el iraní Amir, el gato persa, lo llaman. Y los tres ediles de compromiso asumen 11 áreas tras firmarse el pacto de gobierno. En 20 minutos, Mazón fija inmigración, financiación y agua como retos del Consel en solitario. El presidente reclama más infraestructuras durante el acto de presentación de su nuevo gobierno. Bueno, afirma que la Generalitat está por encima de cualquier decisión partidista y la exconsejera comunica a Abascal su baja de Vox en una carta en la que critica la deriva radical. El Constitucional anula las condenas a Chávez y Griñán por el fraude de los seres. En la imagen nuevamente vemos la costa con ese fuel, un vertido lleno de fuel, dos kilómetros de playa en el Sáler. La primera ola de calor del verano dejará esta semana temperaturas por encima de los 41 grados. Y el Parlamento Europeo reelige como presidenta a Roberta Metzola. En Diario de Información, en la parte superior, el Real Madrid presenta a Mbappéate ante 80.000 aficionados y, entre comillas, declaraciones del francés. Ha sido mi sueño desde pequeño. En Alicante, el Circo del Sol llega llena a Alicante de alegría. La compañía canadiense espera superar los 150.000 espectadores en su última visita. La salida del Consejo agudiza la división de Vox en las Cortes y flores para el asesino machista y ninguna mención a la víctima. Un centenar de personas asiste al funeral del hombre que se suicidó tras asesinar a su mujer en Alicante. Bastante incomprensible ese asunto, pero bien. Las provincias. La consellera Núñez abandona a Vox por la deriva política de Abascal. Discrepa de la posición en inmigración y en la violencia contra la mujer. En su adiós, hace una férrea defensa del pacto con el PP de Mazón. En la imagen nuevamente, el Chapapote inunda las playas del Saler. Un vertido de fuel cuyo origen se investiga obliga a cerrar el baño en tres arenales. Dos kilómetros de costa contaminada. Y vemos retirada el vertido de las playas del Saler por diferentes operarios. Un constitucional dividido es culpa a los socialistas Chávez y Griñán por los seres. Entonces, el tribunal exonera a los altos cargos del PSOE condenados, aunque asume las ilegalidades que pudo haber en el caso. Trump se exhibe en la convención de su partido, seguro de su victoria. Atentado, debate y perspectivas. La turismofobia altera el rumbo de los cruceros y nueva sede para el teatro en Escalante. Y por último, parece que hay una entrevista también a González Pons, vicepresidente del Europarlamento. El superdeporte sigue siendo el rey con 11 paradas más que el segundo portero de la Eurocopa, Mamarda Sheví. Ha sido elegido en los 11 ideales de SPN, La Gaceta y Opta. Pero en cambio la UEFA se ha decantado de forma inmerecida por Maingan. Levante Unión Deportiva presenta la segunda camiseta, homenaje a la fusión con el gimnástico. Salidas, se despide al héroe del gol de la Ascension 2017. Se despide Postigo, un capitán de leyenda, en el ciudad de Valencia. Nos hablan también sobre la presentación de Mbappé en el Santiago Bernabéu. Mbappé jura amor eterno al Real Madrid. También en gimnasia, la selección más valenciana quiere hacer historia. En ciclismo, Philips gana el último sprint antes de los Alpes. Entonces, el calendario en baloncesto toma forma con los cruces de Eurocup. Y valencianos hacia París, Liliana Fernández, pareja nueva pero con la misma ilusión. Otra pausita y pasamos con los locales comarcales. Gracias. 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 Gracias.